a ver como los vaya para sacarlos porque porque yo sumí las manos para adentro para poder sacar la cabeza pero si en un inicio le toqué quedó dos hocicos tenía es que desde el día que lo toque yo así lo toqué lo va a costar sacarlo a ver como lo vaya son dos son dos cabezas las que tienen meristán chacha pero que no le podía sacar un está vivo el animalito pero pero no lo podía sacar porque como una trompa estaba para abajo y la otra así para un lado pero gemelos iban a hacer y se le pegó las dos cabezas en una sola jalen 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 ahí está pobrecita la animalita y así nacen las gentes también los niños está vivo todavía está vivo este es el que respira el otro también se menea yo primera vez que miro un chivo de dos cabezas chacha yo puede ser de huijicilapa un ojo tenía nomás era bien feo como como la cara de un perro pitbull pero sólo un ojo tenía y la boca bien feita bien deforme aquel ya no me miro yo que respira dos ojos chachos aquí como están pegados tiene dos chachos aquí los otros laterales están buenos primera vez que existe un parto y así en huijicilapa que uno el año pasado pero ese se murió también pues era como aborto pero era bien feo de la cara pero estas son dos cabezas en las noticias ya he visto yo fenómenos así cuando sacan noticias en cuatro visión en otros países así o en distintos corrales de aquí el salvador pero así que yo que yo sacar alguno personal primera vez que sacó uno vamos a mandar al patrón o al coche ya lo va a ver ahí en el estado ya lo puse en estado de hueco bueno y ojo cuánto tenía cuatro ojos dos chachos al centro y los lateralos cuatro ojos de la vuelta un poquito para ver para avarlo se va a estar en la cabeza ahí está que tiene un ojo dos ojos juntos dos ojos juntos y el del otro bien raro sí ya te voy aún